Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas y a nombre de Arqueología MX les doy una gran bienvenida a esta ya nuestra cuarta sesión del curso Iconografía Pehispánica a cargo del maestro Eric Chiquito Cortés. Vamos a continuar viendo el día de hoy en lo futuro, pues estas evidencias, estos hallazgos de diferentes horizontes evolutivos. La sesión anterior aprendimos muchísimas cosas sobre toda la iconografía olmeca y sobre estos primeros asentamientos del preclásico. Y bueno, pues ahí estábamos ya viendo todo este devenir histórico desde que llega el hombre al continente americano y con el sedentarismo, pues empiezan a darse esas primeras sociedades, después traducidas como aldeas, pueblos, ciudades. Bueno, pues vamos a continuar. Maestro Eric, muchísimas gracias nuevamente por todo lo preparado. Adelante. Querido Ivonne, como siempre, muchas gracias por la presentación. Por supuesto, a todas y todos los que integran el cursado. Un gusto, como siempre, poder estar con ustedes. Entonces, habíamos mencionado la sesión de ayer que les iba a robar diez minutitos solamente para cerrar el preclásico en diferentes áreas. Como ustedes podrán ir viendo, la idea del curso tiene como función o tiene como idea establecer un panorama general sobre las manifestaciones culturales más representativas y significativas. Por supuesto que habrá puntos que un curso no bastaría para poderlo desarrollar y profundizar, pero en un marco general, digamos que estamos ante una posibilidad temporal, cronológica, amplia de lo que es Mesoamérica. Habíamos mencionado la sesión pasada sobre las manifestaciones que se llevan a cabo durante el preclásico. Ahora mismo lo pongo en pantalla completa. Perfecto. Habíamos mencionado que hay todo un panorama cultural en el cual diferentes áreas, diferentes espacios en Mesoamérica van a empezar a tener condiciones culturales o artísticas en particular. Uno de estos fenómenos tan amplios será justamente la tradición tumbas de Til. Cuando nos referimos al concepto de tradición, lo estamos entendiendo o asumiendo como una práctica característica de una región o área sin que necesariamente los grupos que la practican sean el mismo o afines a esta tradición. Sabemos, por ejemplo, que la tradición de tumbas de Tiro, característica de la región de Occidente, abarca diferentes estados del país, desde prácticamente Nayarit, algunos espacios sureste sobre las marismas sinaloenses, ¿verdad? Y, pues, el estado de Jalisco, sin dejar de lado, las zonas de Michoacán, algunas zonas de Michoacán y, por supuesto, algunas regiones limítrofes con Zacatecas. Pero, bueno, digamos que las concentraciones más importantes estarán justamente entre Jalisco, Nayarit y algunas zonas, precisamente, de Michoacán. Estamos hablando de un tipo de práctica funeraria en la cual, a partir de la excavación de un tiro, por el cual lleva su nombre, ¿verdad? Es colocada una serie de artefactos u objetos que tienen como función darle un sentido ritual al concepto funerario. De hecho, podríamos pensar, por ejemplo, en el ejercicio de la tradición huachimontón, ubicada en Teuchitlán, en el punto rojito que ustedes ven, perdón, verde, que ustedes ven aquí. Aquí, déjenme pongo, en la cuenca del Teuchitlán, en el cual se han encontrado la arquitectura tan particular de este recinto, también se ha asociado a la práctica de la tumba de tiro o las tumbas de tiro. Es decir, son zonas amplias en el desarrollo, precisamente, de un tipo de actividad funeraria, y el cual está acompañado, repito, de estos objetos que se colocan. Interesante observar que muchas de estas figurillas o muchos de estos objetos cerámicos que son colocados tienen una posibilidad interpretativa que se aleja en ocasiones de las iconografías o de las representaciones comunes en el mundo prehispánico, en donde se exalta lo ritual. Si bien la vida religiosa es un tema a considerar, pero el plus de este tipo de representaciones se basa fundamentalmente en estos ejercicios de vida cotidiana, ¿no? Hay una libertad creativa, una plástica del movimiento, que a medida de que, lo veremos en esta sesión, por ejemplo, a medida de que las ciudades-estados se van institucionalizando o van fortaleciendo un discurso de Estado, pues parecería que estas representaciones terminan por ser más codificadas, limitadas, muy, muy reguladas, por lo cual, bueno, estas posibilidades terminan por ser, sin duda, un objeto de estudio significativo. Aquí podemos ver algunas reconstrucciones y dibujos de las tumbas de tiro, algunas con dos cavidades, regularmente, o las más comunes, que solamente son dos. Se hace una excavación recta, el tiro que se considera, dependerá de las regiones, pero algunos aparecen a dos metros, hay unas que van más de los diez metros de profundidad. Y una vez excavado el tiro, justamente se hace una pequeña excavación de forma cónica, perdón, de forma ovalada al interior, y es donde se colocan justamente a los muertos, posiblemente figuras que en un contexto se vuelven o se convierten en ancestros divinizados, acompañado de objetos rituales o de objetos cotidianos que tienen, al ser colocados aquí, una condición ritual, y una serie de esculturas o figuras que caracterizan a esta tradición de la tumba de tiro. Por ejemplo, podemos precisar o iniciar con estas de la región de Opeños, que lo vimos, perdón, no lo mencioné hace un momento, el Opeño ubicado en Michoacán, lo observamos aquí, y en el cual se precisa o se ha interpretado la representación de una serie de jugadores de pelota que además tiene una disposición compleja o diversa, es decir, vemos representaciones de jugadores de pie sosteniendo objetos o recostados con las piernas flexionadas, es decir, es una escena, es casi casi como una fotografía, ¿verdad? Pensándolo de una forma tal vez burda, pero creo que nos ayuda a entender el significado, es casi casi como tomar una foto en el momento en el que está un juego de fútbol parado por el medio tiempo y están tomando indicaciones, ¿verdad? Repito, discúlpenme tal vez por mi analogía tan limitada, pero creo que permite, reitero, establecer el potencial plástico de una escena muy, muy cotidiana, aunque esté vinculado al juego de pelota y el juego de pelota tenga connotaciones rituales profundas, pero lo que estamos viendo nosotros es el reposo o a los jugadores fuera de ese contexto de la cancha y como en una consideración de reposo. Tenemos, por supuesto, también dentro de algunas representaciones de tumba de tiro, principalmente localizadas en la región de Nayarit, este tipo de esculturas que, repito, pocos se parecen a las que vimos hace un momento, pero que comparten el espacio o el elemento arquitectónico excavado que es la tumba. Se trata de representaciones más volumétricas, de mayor tamaño, huecas, las cuales presentan o proyectan muchas veces representaciones cotidianas como pueden ser músicos que vemos del lado izquierdo, aquí en esta nueva compu que me han prestado la foto de la derecha, perdón, se ve terrible, me disculpo por ello, los del lado izquierdo, pues una representación de una familia que a pesar de ello el varón ostenta en su mano un instrumento, la mujer por su parte a un pequeño niño y aunado a estos retratos, que podríamos suponer que están representando, vamos a ver toda una serie de condiciones pictóricas vinculadas a la piel, es decir, la piel como un lienzo y esto siempre me ha llevado a entender estas condiciones del embodiment, es decir, del cuerpo que también construye y define los espacios, ¿verdad? Y que no es que en Mesoamérica no se hiciera, por supuesto que la pintura corporal es parte de las características de las tradiciones mesoamericanas, sin embargo en Occidente y más específicamente en este periodo se ve con mucha mayor frecuencia los cuerpos que aunque carentes de ropa no están desnudos porque están pintados. Jugadores o dignatarios, como es el caso de estos personajes con bastón que, repito, las propuestas sugieren o que sean algún tipo de dignatario con un bastón de mando o que también se trate de jugadores de pelota de la variante en la cual el juego se realiza o la práctica se realiza a partir de un pequeño bastón en el cual se va moviendo la misma bola, ¿verdad? La misma pelota. Y repito, la característica importante de las diferentes soluciones plásticas. Si se dan cuenta, podríamos establecer que la figura del lado izquierdo y la del lado derecho comparten una forma predeterminada, como si fuese una vasija recta, ¿verdad? o curva en este caso, y a la cual las tapas y la base se cubren y se le colocan justamente las extremidades inferiores o la cabeza, en este caso. Volvemos a estas temáticas más cotidianas, ¿no? Una mujer que porta, en el lado izquierdo, perdón, porta un textil ricamente decorado con decoraciones de escalinatas o la famosa Shikal Koliuki y, por supuesto, también pequeñas o sugeridas decoraciones corporales mucho más, repito, más livianas que las que podemos ver aquí, que son más cargadas con una gran nariguera, con orejeras, con un tocado un poco más visible y que además ostenta una vasija. Pero interesante siempre será observar, reitero, cómo es que se van entendiendo o generando estas maneras de conformar la figura humana y con una libertad de expresión que poco vemos en las tradiciones mesoamericanas, sobre todo cuando ya están institucionalizadas. Ahora, junto también a estos contextos que habíamos mencionado, vamos a encontrar estas pequeñas maquetas que nos hablan y que nos hacen visibles momentos específicos que se hacían dentro de las casas. A mí me parece extraordinario la lógica plástica de la tradición o de las regiones de Jalisco y Nayarit, en donde se coloca la idea justamente de la casa sobre un basamento o sobre una estructura elevada la cual pueda... ¿Perdón? Ah, bueno. No es pregunta de intervención, no, ¿verdad? No, se les abrió accidentalmente un micrófono, era de ser, pero ya quedó cerrado. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, lo que les comentaba hace un momento, esta característica de un basamento al cual se puede acceder a la casa a partir de una escalinata, ¿no? Podemos precisamente observar los techos que a su vez también están ricamente decorados y lo interesante de esta solución plástica de la tradición tumbas de tiro es justamente evitar una serie de muros o un muro o ampliar el vano de acceso para que nosotros como espectadores podamos ver adentro del recinto. Esta, por ejemplo, esta escena en la cual se precisa una actividad parece ser que de comer, hay un gran cajete al centro, los personajes se llevan la comida o las manos a la boca, lo que podría suponer, repito, sugerir la posibilidad de la alimentación, o esta que a mí me parece muy, muy, muy bonita porque además de ellos en un espacio de casa y de cotidianidad se suma el perrito que les acompaña, ¿no? Repito, estas escenas a medida de que nos vamos, de que las ciudades se van institucionalizando o van teniendo un discurso más de Estado, estas prácticamente se van perdiendo, este tipo de representaciones, por lo cual resulta muy importante poder observar o detallar este tipo de manifestaciones plásticas. Por supuesto que también tienen o hay evidencia de actividades rituales, estas de tradición huachimontón de la región de Teguchitlán, Jalisco, o muy pegadito, o más bien dentro de tequila, ¿verdad? En la cual podemos observar una práctica religiosa comúnmente citada o comúnmente vinculada a Veracruz, al norte específicamente, y me refiero al palo volador, ¿no? O lo que en la actualidad reconocemos como los voladores de Papantxa. Esto no quiere decir necesariamente, ¿verdad? que Veracruz sea el origen de estos voladores o que Teguchitlán sea el origen del mismo. Más bien, estamos conscientes que esta plática de descender sobre un tronco trabajado con la intención de establecer condiciones rituales y darle continuidad a la idea del árbol central o el árbol como eje, ¿verdad? Pues existe en diferentes partes de Mesoamérica. Aquí podemos precisar justamente cómo varias personas con un tocado cónico, además, observan el momento en el que los personajes están colocados o en la cima de estos grandes palos, ¿verdad? Y de los cuales seguramente el descenso pudo o podría haber sido muy similar a lo que conocemos en la actualidad. Bien, y ya para cerrar con el preclásico, estableceremos entonces una conducta o más bien una manifestación cultural importante localizada al sur de la Ciudad de México y la cual nos va a conectar a su vez con el fenómeno que veremos más adelante que es justamente el clásico. Me refiero a Cuicuilco, ¿verdad? Este asentamiento ya pues prácticamente como otros tantos en el país rodeado por grandes complejos urbanos que pues de cierta manera en ocasiones dificultan entender la dinámica espacial de los recintos pero que pues también no se puede evitar las posibilidades de los crecimientos urbanos. Recordemos que gran parte de lo que conocemos, de hecho ahí juntito está la ENA o más bien están dentro del mismo predio, ¿verdad? Uno de los elementos más característicos de Cuicuilco, entre otras cosas, es que considera para el periodo uno de los primeros ejemplos o al menos de estos objetos registrados de arquitectura de índole monumental que implementa como elemento constructivo la combinación de un sistema de tierra compactado posteriormente revestido con cantera de roca volcánica. En este caso, ¿verdad? Si estamos en una zona, estamos sobre el eje neovolcánico, las rocas que más se van a usar precisamente por la cercanía serán este tipo de piedras de origen volcánico. Aquí podemos ver una vista aérea del recinto, del cual ostenta una planta circular, como habíamos comentado en su momento, y en volumen es una estructura troncocónica, ¿verdad? O piramidal truncada en la parte superior. Y hay toda una serie de reflexiones sobre cómo es que la arquitectura en los primeros dos periodos, o más bien en los periodos del preclásico, específicamente en el medio y en el tardío, pensando en la venta y en el caso de Cuicuilco, consideran una forma que está fuertemente influenciada por el mundo natural, por el entorno. Es decir, podríamos suponer que este tipo de arquitectura ostenta más una forma orgánica, ¿verdad?, que una forma esquemática, estandarizada, como veremos en Teotihuacán y el surgimiento del taluz tablero. Pero bueno, esto puede tener muchas respuestas, pero sí podemos precisar que en este periodo, tanto en el preclásico medio, perdío, perdón, como en el preclásico tardío, las formas de estos grandes basamentos están más bien sujetas a una condición naturalista que una condición esquematizada. Y bueno, esto tiene sentido si observamos o si tenemos la lógica que veíamos el día de ayer, en donde las montañas o los volcanes, dependiendo del espacio, por supuesto, serán los lugares de culto o los espacios religiosos más importantes de diferentes sitios. El caso de Cuicuilco, como ustedes bien sabrán, pues tiene un debacle precisamente por la erupción del volcán Chitle a principios del milenio, del milenio pasado, y lo que desencadenó un abandono y muchos de estos grupos llegados a Teotihuacan. Pero, si hay algo que podemos establecer como una continuidad artística y plástica que se documenta desde el preclásico tardío y más específicamente en Cuicuilco, es la representación o la aparición de esta divinidad o ser divino, ¿verdad? Este ente que se ha definido en el mundo posclásico y en Náhuatl como Huehueteot, el dios viejo del fuego, ese fuego que no se crea por la humanidad, sino se encuentra en las montañas, más específicamente en los volcanes. Y, por supuesto, que es un culto significativo, sobre todo en los valles que colindan con los volcanes, tanto en el caso de la Cuenca de México como en el Valle Puebla-Tlaxcala, donde, pues bueno, pues para muestra nuestro querido Don Goyo que constantemente y bueno, hace unos meses nos atizó aquí en Puebla, más específicamente pues como casi tres semanitas del diario de ceniza, ¿verdad? Es decir, esta condición del volcán activo como un lugar primigenio y no solo primigenio por ser una elevación de altitud considerable, sino porque también genera fuego y es un fuego originario, un fuego primario, pues bueno, termina por ser una de las representaciones y conductas iconográficas más importantes que duran la llegada, por ejemplo, de Teotihuacan, que duran hasta justamente el arribo de los ibéricos y en el caso de Tenochtitlán tenemos algunas esculturas características de esta divinidad. Bien, bueno, hasta aquí no voy a cerrar esta plática, sabemos solamente cómo cierre, el volcán Chitlás erupción cubre gran parte del antiguo asentamiento de Cuicuilco, dejando libre solo algunos sectores, situación que dificulta también mucho la excavación, excavar sobre Pedregal, pues es prácticamente una misión imposible o al menos muy compleja y repito, esta condición de actividad volcánica de inicios del milenio que también la podemos documentar en el Popocatépetl, por ejemplo, pues bueno, se generó una serie de movimientos poblacionales que modificaron o más bien sentenciaron la manera en que el mundo mesoamericano se desarrolló en el periodo siguiente. Bien, vamos, voy a dejar de compartir rapidísimo y comparto la siguiente diaposición, bueno, la siguiente presentación. me voy a ir lo más puntual y rapidito posible para que no, para que podamos tener tiempo de platicar, díganme ustedes si ya se puede ver toda la imagen, la pantalla completa. Ya, ya se ve, gracias. Bien. Vamos ahora a, hemos ya saltado o hemos ya observado al menos de manera muy, muy en general cómo es que se desarrollan las manifestaciones artísticas en el preclásico. Podemos, por ejemplo, suponer que en el temprano, en la construcción misma del sedentarismo, pues, existen todavía nociones y concepciones fuertemente arraigadas del pasado inmediato que es la etapa lítica o la actividad recolectora cazadora y en donde se están experimentando con técnicas de representación pero en el cual o en las cuales se prioriza las figuras, las figurillas o las formas femeninas, ¿verdad? Ataviadas en su mayoría, lo cual, ataviadas de la cabeza, lo cual además les otorga esas nociones de singularidad. En el preclásico medio, por supuesto, el fenómeno del Olmeca nos termina por suponer que muchos de estos fundamentos serán, como su nombre lo dice, la guía de muchos grupos mesoamericanos respecto a qué elementos iconográficos se asumen con el poder. El jaguar, por ejemplo, fuertemente relacionado a esta noción de fuerza, ¿verdad? De poder. La montaña, la cueva como espacios de orígenes y como espacios también de convergencia, ¿cierto? Y, bueno, una serie también de prácticas comerciales que va a permitir posicionar, por ejemplo, a las piedras verdes, jadeitas, serpentinas o estas piedras verdes turquesonas, empezar a posicionarlas como objetos de un índole ritual significativo. El preclásico tardío, por su parte, proyecta esa caída de la hegemonía olmeca y el huertjáguer y estas condiciones y se manifiesta más bien en tradiciones son representaciones locales que, conforme va pasando el tiempo, se van algunas aceptando, otras desestimando y se van además institucionalizando. En ese caso podríamos pensar, por ejemplo, en el caso del huehueteo. Bien, ahora entraremos a el periodo clásico, más específicamente al periodo temprano que abarca del 200 al 650 después de Cristo. En este momento podríamos suponer que existe un incremento poblacional significativo. El hecho de que este periodo es al clásico, fuertemente influenciado de la arqueología grecolatina, se debe a que se establece o se considera como el periodo de mayor esplendor de las sociedades prehispánicas, vinculado principalmente al desarrollo urbano. La posibilidad de un desarrollo urbano fuertemente está sustentado a partir de un incremento de la actividad agrícola y junto a ello un incremento de las rutas comerciales, incremento y fortalecimiento de las existentes. ¿Verdad? Estas ciudades o estos grandes recintos van a estar además sujetos a condiciones de gobernabilidad a partir de un eje o de un personaje o de una serie de personajes o una élite ya constituida y fortalecida en el cual o las cuales van a buscar en el discurso plástico la conformación y consolidación de su poder. Asimismo, podemos establecer que existe una especialización en las actividades, es decir, hay gente que se dedica exprofeso al trabajo de la concha, por ejemplo, no tiene ya que preocuparse por la actividad agrícola porque está resuelta el digamos que la necesidad básica de alimentación y entonces permite esa situación poder dedicarse a algo más allá de la supervivencia. Esta mano de obra especializada constantemente en movimiento va además a permitir construir una serie de iconografías o de elementos simbólicos que permean en diferentes recintos que se interpretan y que a su vez consolidan el poder de las élites. Asimismo, empieza esta situación de tener grandes territorios o un impacto social amplio genera de cierta manera que las actividades militares o los movimientos bélicos sean pues cada vez más frecuentes. Recordemos que entre más territorio se tiene o más espacio se busca controlar pues ese espacio está sujeto a invasiones a sublevaciones a intereses particulares o generales que terminan por generar o desembocar en grandes conflictos. Sin duda es imposible pensar en el clásico temprano ajeno o divergente a la gran ciudad predominante del periodo que es justamente Teotihuacan. Teotihuacan es el gran recinto del clásico la gran urbe de Mesoamérica y tal es el impacto de la ciudad que bueno eh fuentes del siglo dieciséis mencionan su existencia ¿verdad? eh pensemos por ejemplo en los mexícaras como establecen esta idea de que el surgimiento o el nacimiento del sol según la mitología náhuatl del posclásico y algunos relatos del siglo dieciséis parecen tener a Teotihuacan como el lugar de ser esta situación además es decir la proyección de la ciudad por los mismos mexicas define define o permite que se conceptualiza la ciudad como seguramente el término que todos conocemos como la ciudad de los dioses o la ciudad donde nacen o se hacen los dioses repito este concepto ya de la tradición mexica o de la tradición náhuatl del posclásico alejado de la temporalidad teotihuacana poca claridad o no se sabe con certeza cuál es el origen o cuál es el nombre específico de esta ciudad cuál es el nombre que los ciudadanos o los habitantes de esta urbe le daban al recinto pero si es muy importante establecer que tiene una gran influencia en diferentes zonas de Mesoamérica no se diga la región de Monte Albán ¿verdad? en donde la iconografía nos ha permitido observar algunos ejemplos de vínculos con Teotihuacan Tikal en la región maya y por supuesto Caminalcuyú en el mismo país vecino les comentaba hace un momento se sugiere o se propone que uno de las posibilidades del crecimiento de Teotihuacan se empieza a establecer gracias en parte a la actividad volcánica en diferentes partes del altiplano central entre ellos el sur de la Ciudad de México y el valle Puebla Tlaxcala lo cual generó una serie de movilizaciones significativas por diferentes partes al grado o algunos autores han propuesto que muchos ciudadanos o muchos grupos poblacionales de Cuicuilco llegan a habitar Teotihuacan como un punto de sede o hubo otros más bien viajan a Cholula o se asientan en Cholula que también es otro de los recintos característicos del clásico y de los cuales también se ha encontrado una fuerte un fuerte vínculo con Teotihuacan específicamente en el Tlachihualtépetl bien el éxito o la posibilidad de poder de Teotihuacan muchos autores la han vinculado a el control y el comercio de la obsidiana y esto tiene mucho sentido sobre todo cuando observamos que el producto uno de los productos esenciales de la vida mesoamericana es la obsidiana una sociedad o en un en un en un territorio en el cual el metal no no es utilizado ¿verdad? pues el simple hecho hasta de poder cortar algo requiere un objeto punzante o cortante que pues acostumbrados ahora en el siglo XXI pues pensamos en un cuchillo o en unas tijeras ¿verdad? pero estas en su mayoría hechas de metal y en este contexto estamos hablando que es no es que no existan pero no se utilizan de esa forma y por lo tanto la obsidiana termina por ser ese elemento destacado para poder justamente poder hacer todos los menesteres más allá de las puntas y las flechas que sirven para la casa para la guerra el simple hecho de poder cortar algo requiere justamente la obsidiana esta condición de poder comercializar ¿verdad? le va a permitir a su vez generar ciertos estados o centros rectores importantes para el dominio o para las redes fortalecer las redes de comercio en las cuales podríamos establecer el sitio de Matacapan ¿verdad? o en la parte sur de Puebla el sitio de Izcaquíxtla o la región de Izcaquíxtla donde se propone tiene origen este tipo de cerámica tan característica del posclásico perdón del clásico temprano que es el tipo anaranjado delgado específicamente en la ribera del río carnero muy cercano o más bien un espacio frontera entre el valle Puebla Tlaxcala y el valle de Tehuacán pero repito dentro de la serranía la ciudad sugiere un inicio de desarrollo desde la primera década perdón desde los primeros años del milenio sin embargo hacia el 200 225 al al 550 será su periodo de mayor esplendor y ya del 550 al 600 después de Cristo se empezará a hacer su caída o paulatina de este gran resino establecemos entonces por ejemplo que uno de los grandes una de las grandes virtudes de Teotihuacán es la arquitectura la arquitectura prácticamente subordina a las otras manifestaciones artísticas como es la escultura como es la pintura todas las iconografías visibles o las de mayor relevancia en el mundo de Teotihuacano están plasmadas en la arquitectura por eso repito la arquitectura en Teotihuacán juega un papel fundamental para poder entender los procesos rituales tanto públicos como privados como habíamos comentado hace un momento la pintura y la escultura aunque existe escultura aislada o de bulto muchas veces se encuentra vinculada ya sea en volumen o en relieve dentro de la arquitectura la cual a su vez también ostentará pintura para definir las piezas o los objetos proyectados y en el caso de la pintura se observan formas mucho más estandarizadas es un tipo de representación por supuesto que figurativo por supuesto que naturalista pero esquematizado vamos a ver más adelante algunos ejemplos de estos una de las tal vez la técnica de pintura más común y más utilizada en el mundo teotihuacano es al fresco y la condición de la pintura representaría al menos dos funciones una función pública en la cual todos los que caminen o se acerquen a la edificación puedan observar los elementos que se proyectan y por supuesto también la pintura privada que observamos mayoritariamente en las zonas residenciales algunos algunas de estas de un nivel de élite significativo la escultura rompe con el esquema que habíamos visto la escultura monumental por supuesto rompe con el esquema que habíamos visto en el mundo el meca en donde el realismo se antepone a otro tipo de manifestaciones no estoy diciendo que no existan esquematizaciones representaciones hieráticas por supuesto que las hay pero predomina el naturalismo y el realismo por encima de otras de las otras formas de entender la plástica y en Teotihuacan en contraparte la escultura es mucho más estática sólida geométrica estandarizada también es decir la posibilidad de suponer las características individuales de cada escultura no están sujetas sino no por el rostro sino por los atributos que ostentan la cerámica lejano a esto no estará de hecho empiezan a generarse moldes para generar figuras pues digamos que en producciones más a casi casi ¿verdad? en donde ciertos atavíos o ciertos elementos le dan ciertas características ahorita vamos a ver con algunas imágenes de las de todo lo citado ¿verdad? parte de las características significativas de los cuatro por supuesto la iconografía compleja diversa pero constante y me refiero constante a que regularmente se establece o se proyecta en el caso de Teotihuacan un discurso que busca entre otras cosas solicitar o representar los dones de la tierra y quiere decir eso actividades relacionadas con la agricultura no estoy diciendo que no existan aunque muy escondidas y muy sugeridas escenas de sacrificio por supuesto que existen pero no del mismo impacto no con las mismas características que vamos a ver por ejemplo en el postclásico en donde o como pudimos ver en el sitio ¿verdad? de Izapa en donde se coloca al decapitado y un personaje lleva en su mano un cuchillo y en la otra la cabeza del decapitado aquí podemos observar algunos sacerdotes con un cuchillo y un corazón pero ese corazón está como esquematizado podemos ver un felino devorando o frente a un corazón que también está esquematizado es decir no es un discurso visual e iconográfico que les sea inválido lo aplican pero no es algo que busquen hacerlo de manera literal sino parecería que están buscando esquematizar este tipo de formas bien sin duda el trabajo de Millón en Teotihuacan es el gran referente de de poder definir o saber la magnitud de la ciudad en una en una planimetría podemos observar grandes conjuntos habitacionales que rodean la ciudad un eje norte-sur este-oeste que vamos a detallar más adelante o en la siguiente diapositiva lo que en forma define la condición urbana y el urbanismo es una de las grandes virtudes del mundo teotihuacano o de teotihuacan no quiere decir que los otros por supuesto no la hayan tenido la lógica constructiva de los mayas por ejemplo es adaptarse o incorporarse a los recintos estoy pensando por ejemplo en las elevaciones existentes en Yaxilán ¿no? en donde se hace un pequeño basamento sobre una elevación existente pero no se busca nivelar las montañas o estos basamentos para darle una lógica recta a la ciudad ¿verdad? y en el caso de Teotihuacan parecería que si es esa una de sus virtudes establecer un eje cuadripartita que se define a partir de la calzada de los muertos y lo atraviesa el famoso o el llamado río San Juan que la última vez que fui pero si ya fue hace algunos años este pues el afluente estaba muy 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 limitado no sé si si ahorita en esta sequía que tenemos exista todavía pero bueno pues eso es prácticamente la connotación aquí es lo que pues lo que les comentaba la idea de distribuir la ciudad en dos grandes líneas que constituye una división cuadripartita de la misma y sobre estos los grandes recintos públicos del mundo Teotihuacán las dos grandes pirámides la del sol y la de la luna y por supuesto el complejo de la ciudadela en la cual destaca la pirámide de la serpiente emplumada aquí podemos ver el alzado de la ciudad para más o menos entender esta idea de distribución de la ciudad la gran calzada de los muertos que se delimita por la pirámide de la luna y por supuesto el río San Juan que la atraviesa de oriente a poniente bien ¿cómo se construyó esta gran ciudad? es una de las grandes preguntas y la virtud de Teotihuacán en relación a otros sitios es que de manera continua ha sido estudiada o ha sido ampliamente documentada podemos sin duda poder definir desde finales del siglo XIX y repito esto podría ser hasta más de manera previa pero desde el siglo XIX existen trabajos arqueológicos en la región o en la ciudad y eso ha permitido hasta nuestros días poder documentar y poder tener un registro un poco más amplio y preciso sobre esta gran urbe que repito por supuesto no estamos ni cercanos a entender la totalidad de la misma pero si estamos mucho más claros de lo que hasta el momento sabemos de ello como podemos precisar y como hemos visto en el caso de Cuicuilco estas influencias constructivas las vamos a ver por ejemplo en la pirámide de la luna del sol perdón la cual se constituye de un núcleo de arcilla con pequeños pequeñas rocas y gravillas muy bien compactada no sé si soy yo pero perdí el audio escuchando a Eric no tampoco se fue se perdió no se escucha no no se escucha nada del doctor no no se escucha gracias no no escuchamos si no le estoy le estoy avisando posiblemente lo lo sacó zoom ya ven que suele pasar no tardará en volver gracias quizá otro apagón no lo sé Iván puede ser ha estado tremendo dice Gerardo creo que se desconectó si a mí me aparece lo mismo ya ven que zoom a veces nos saca la sesión pero nos devuelve cuanto antes no debe de tardar estoy esperando respuesta Juan Marín no no está fallando tu sonido ni tu señal de pronto se fue permítanme llamarlo muchas gracias muchas gracias perfecto bien pues habíamos mencionado hace un momento sobre el impacto de la arquitectura pública en Teotihuacan y los factores que implican la importancia de estos grandes monumentos ¿verdad? en relación precisamente a lo monumental a lo masivo una de las características importantes de la arquitectura mesoamericana es precisamente esos valores estéticos que están fuertemente sujetos a el macizo sobre el vano mencionábamos hace un momento también las características constructivas de las nucleaciones que permiten a su vez definir una una estructura de mamposteo lítico que es el que observamos aquí y otra de las características que va a generar un cambio significativo en las maneras de construir dentro del mundo prehispánico del preclásico al clásico son estos escalonamientos muy marcados con taludes muy marcados que posteriormente se irán integrando a un complejo arquitectónico de talud tablero que bueno veremos más adelante aquí podemos precisar un poquito el otro gran monumento arquitectónico de Teotihuacán que es precisamente la pirámide de la luna la cual la diferencia la que vimos a su momento tiene como particularidad significativa que está constituida de etapas constructivas recordemos que esto también es un fenómeno constante en el mundo mesoamericano que si bien no surge en Teotihuacán pero pues si tiene menciones o tiene condiciones significativas como es precisamente construir subsecuentemente uno encima de lo otro como una especie de matrushka rusa verdad el complejo arquitectónico de la ciudadela específicamente el templo de la serpiente emplumada implica entre otras situaciones la integración plástica de la arquitectura la escultura y la pintura repito es importante desde muchas perspectivas porque al final de cuentas es un ejercicio religioso de gran relevancia sin embargo algo que va a destacar del caso específico de este edificio es la integración de estas manifestaciones artísticas a su vez otro punto significativo de la serpiente emplumada como una característica constructiva es el uso de los cajones como una solución de estabilidad de la estructura misma es decir se construye una plataforma sobre la plataforma se genera una especie de rectículas a partir de muros de muretes o de muros de gran grosor que se van rellenando de forma particular y eso va a permitir que a diferencia de los otros tipos de edificaciones en donde si una parte de la excavación o una parte perdón del núcleo de la estructura cae pues bueno prácticamente el resto de la edificación está en riesgo de poder colapsar el caso de los cajones como un sistema constructivo permite de cierta manera sostener las edificaciones para darle una mayor estabilidad porque son espacios determinados específicos y aunado a ello estos muretes que permiten además la construcción o el fortalecimiento del elemento constructivo característico de Teotihuacán que es el tal luz tablero que en vista arquitectónica supondría la esquematización de la misma es decir habíamos comentado hace un momento como el caso de Cuicuilco como el caso de la venta sugiere un tipo de arquitectura un poco más orgánica es decir que está fuertemente relacionada a las maneras de solucionar la plástica del entorno y el tal luz tablero más bien sugiere una condicionante de esquematización del espacio una abstracción geométrica que repito no solamente permite una estética particular de la obra sino que además en una función constructiva permite que la base no sea tan prolongada que sea más pequeña y la altura sea también significativa entonces digamos que es un avance tecnológico que después se convierte en un estatuto estilístico que además para muchos investigadores es un marcador de relación de Teotihuacán o más bien de los diferentes asentamientos con Teotihuacán ¿verdad? El surgimiento de estos muretes que observamos hace un momento va a permitir la contención justamente de una serie de núcleos que se logran a partir de diferentes grados o granos de gravillas muchas de ellas repito de origen volcánico mezcladas entre basaltos y tesontles es decir para aligerar un poco las cargas y sobre este justamente colocar esta gran espiga de la cual sobresale la escultura de la serpiente emplumada uno de los elementos iconográficos más citados en la plástica teotihuacana será justamente la serpiente emplumada pero entendida como una serpiente de agua generadora o vinculada a este recinto aquí podemos ver la etapa siguiente que cubre el recinto decorado y el cual ha generado una serie de hipótesis y sugerencias sobre que en algún determinado momento existe un colapso del culto o de los personajes que estaban vinculados a su culto y por tanto se decide recubrir esa visual de la serpiente emplumada otro otro de los elementos característicos de teotihuacan por supuesto es la arquitectura privada o la arquitectura civil esta que se percibe en los barrios que se percibe mayoritariamente en un contexto más de vida cotidiana y en donde el patrón más significativo de ella será el patio hundido en el cual los cuatro pórticos que delimitan estos espacios convergen justamente en ocasiones habrá algún pequeño templo verdad en la al centro que justamente evoca la idea simbólica de ese gran basamento con su templo en la parte superior y que además ostenta los mismos sistemas constructivos que veíamos hace un momento el talud constituido a su vez por el tablero recordemos que la intención y la posibilidad de un patio hundido considera entre otras entre otras características la ventilación de los recintos y la iluminación de los mismos tomando en cuenta que muchos muchos de los muros teotihuacanos carecen de vanos o de ventanas por lo cual la luz central que entra justamente en el patio va a permitir la iluminación y la ventilación de varios de estos recintos lo que además nos da la noción o nos da la idea de que la actividad fuera de las o más bien que la actividad civil o la actividad humana estaba fuera de las casas o fuera de los recintos habitacionales literalmente podríamos suponer que estamos podemos suponer que las las casas habitación se utilizaban para dormir para cocinar tal vez en algunos contextos pero digamos que la actividad pública o la actividad civil estaba fuera de estos aquí podemos ver algunas plantas lo que convergen en lo que comentaba un gran patio que ilumina en los pórticos de los asentamientos si ustedes se dan cuenta gran parte de los recintos convergen en ese patio o a estos patios precisamente porque su función es de iluminar o la iluminación y la y la ventilación no voy a entrar tanto en detalle en esto solamente por poner un poco de ejemplo de cuáles son los sistemas constructivos que existen dentro de las casas muros con encofrados con pequeños taludes que sostienen la estructura vertical y de los cuales además serán utilizados como espacios decorativos interesantes precisar como una condición arquitectónica que es este pequeño contrafuerte que sostiene los muros encofrados en Teotihuacán carentes de una cimentación significativa van a a su vez a terminar por ser el el soporte ideal para colocar la pintura mural y que además se conserva hasta nuestros días muchas veces los discursos que observamos en el talud difieren un poco en el contenido o en la manera de representar de lo que hay en la parte superior habrá otros momentos en los que se relaciona de mejor manera pero digamos que esta solución arquitectónica terminó por condicionar a su vez las posibilidades las posibilidades artísticas aquí una reconstrucción de alguno de los centros habitacionales o de los conjuntos habitacionales en el caso específico de Sacuala en el cual observamos un acceso vanos en la parte superior o en los techos pero sin duda el vano más importante o el que permite iluminar y ventilar las unidades es precisamente el patio central hundido aquí más o menos la dinámica y la distribución propuesta sobre cómo se ocupaban o cómo se habitaban estos asentamientos estos recintos y por supuesto vinculado a estas condiciones que destacan tanto la arquitectura pública como la arquitectura privada es precisamente la pintura mural habíamos mencionado hace un momento que la pintura mural en Teotihuacán ostenta como una de las técnicas más comunes o más bien la más utilizada a la técnica al fresco es decir colocada sobre un soporte de cal el muro húmedo se empieza a pintar o ilustrar estos paneles o estas grandes concentraciones pictóricas que observamos en donde se considera entre otras cosas elementos vinculados a los dones a la agricultura al sacrificio muy esquematizado vamos a verlo a continuación ¿verdad? pero con patrones muy repetitivos reiterativos sobre todo en la parte inferior en lo de vida privada y en los del acto público pues bueno más bien mensajes que están vinculados parecería la consolidación del discurso de la misma ciudad una de las propuestas desarrolladas sobre este fragmento del combate de los seres mitológicos realizados por la doctora manzanilla sugieren justamente la idea de en un espacio acuoso que lo vemos marcado por líneas rojas y los fondos negros y amarillos están batallando o están luchando una serie de personajes cuadrúpedos posiblemente coyotes felinos aves y parece que están batallando específicamente o luchando en contra de estas representaciones de la serpiente emplumada la propuesta de manzanilla sugiere entre otras cosas que la idea de este panel se vincula además con el templo de la serpiente emplumada que mencionamos hace un momento la idea de cubrirlo precisamente para que porque digamos que su vigencia ha caducado y que de estos grupos que dominan la idea de la doctora manzanilla es que existen cuatro grandes sectores de la ciudad posiblemente cuatro grandes señoríos o cuatro principales que toman las decisiones de la ciudad y que justamente se podría haber representado en esto y que esté en un espacio público consideraría justamente la idea de proyectarlo o hacerlo visible a todos los habitantes de la urbe mientras que los de la pintura que observamos dentro de los espacios habitacionales de los cuales pues solamente los grupos pertenecientes a este sector pues eran los que podían tener la capacidad de observarlo parece reitero sus escenas están relacionadas a procesiones rituales las solicitudes de ciertos dones precisamente para el fortalecimiento de la agricultura aquí mencionábamos al inicio de nuestra sesión la idea de la del sacrificio esta es de las pocas escenas que podemos precisar del vínculo entre un felino posiblemente un puma y la intención de estar devorando un corazón que es el que vemos en esta escena muy esquematizado en forma de tres grandes vírgulas que convergen al centro ¿verdad? similar o afín a las representaciones del suroeste mexicano o mesoamericano perdón y en donde repito la intención o la idea interpretativa sobre este mensaje es el felino devorando los corazones estos son de los pocos mensajes que precisamos se vinculan a esta idea del sacrificio además es un felino contocado ¿no? es decir hay una condición de ser antroporfisado y además está colocado sobre una especie de trono una especie de mesa o silla ¿verdad? de la cual lo vincula estas condiciones humanas ¿no? un aspecto significativo también de la pintura en los espacios privados o en las casas habitaciones es precisamente los ritmos constantes una característica de Teotihuacan es precisamente ver cómo el ritmo parece latente sabemos o podríamos suponer sin la necesidad de tener por ejemplo a este coyote podríamos suponer con claridad que detrás de él o frente a él habría otro y seguramente en el pórtico siguiente habrá otro asimismo otra de las características importantes que precisamos es la división de los espacios ¿se acuerdan que les había comentado que el talud y el muro de las habitaciones terminan por tener a veces relatos o soluciones plásticas distintas? pues bueno aquí precisamente podemos observar cómo estos registros se van combinando cómo esta solución técnica o tecnológica de la arquitectura condiciona a su vez las posibilidades plásticas representadas en el mundo teotihuacano los animales en teotihuacan empiezan a tener o comienzan a tener un protagonismo significativo y antropomorfizado también la intención por ejemplo de estos perdón de estos coyotes también con tocados que van cantando o van señalando la idea de generar un ruido ¿verdad? la intención de hablar lo mismo que este quetzal que observamos con dos con tres grandes vírgulas una central de gran tamaño de la cual se desprenden otras dos fondos rojos que también son parte de las técnicas de representación de teotihuacan la idea del rojo como un espacio o de luz o de oscuridad dependiendo del marco o la cenefa que tenga importante mencionar cosa que no les dije hace un momento que la paleta teotihuacana ostenta aproximadamente bases cinco colores de los cuales bueno dependiendo las combinaciones de cal u otros elementos irán modificando sus tonalidades pero por ejemplo para los rojos la hematita para el verde la malaquita el negro con carbón el azul con la pirolucita ¿verdad? eso va a permitir de cierta manera en menor o menor mayor medida dependiendo de las combinaciones que vayan teniendo tener ciertas tonalidades que pueden ser riquezas rosados este amarillos reitero o grises repito todo a partir de los niveles de mezcla que se haga otro punto también a considerar importante dentro de la pintura moral en Teotihuacan es que si bien sabemos o se tiene documentación de que desde el 200 después de Cristo existe la actividad de la pintura estudios recientes sugieren que será entre el 300 y el 400 después de Cristo cuando pues prácticamente se surge o se proyecta el auge de la pintura moral en Teotihuacan en diferentes condiciones en donde además se hace una una innovación en la aplicación del aplanado este constituido de cal y cuarzos volcánicos lo cual le permite una mayor adherencia una mayor durabilidad y al momento de finalizar la pintura poderlo puñir es decir pulirlo con arcilla o con piedras duras para que de esos esos toques brillantes muy característicos de la pintura mural Teotihuacán habíamos mencionado las partes de las cenefas aquí vemos ejemplos de cenefas en donde se representan entidades o elementos fitomorfos es decir plantas de las cuales surgen de un contexto acuático y a su vez ellas mismas ya sea de manera figurativa como chorros de agua o ya sea a partir de manera simbólica a partir de chalchihuites o piedras preciosas emanan el líquido vital un tema constante y frecuente en la iconografía teotihuacana la vegetación relacionada a la producción o surgida de los contextos acuosos aquí por ejemplo podemos observar esta flor perdón esta planta de la cual emana una flor de cuatro pétalos y de la cual a su vez emanan gotas de agua que si ustedes observan tienen la representación esquematizada de un ojo situación o elemento iconográfico que se ha interpretado con el brillo del agua la posibilidad que tiene el agua de reflejar la luz y por tanto generar estos ejercicios de brillo y recordemos que esa es una también de las características de los ojos que observamos por ejemplo en este tocado de esta divinidad muy parecida a Tlaloc vamos a verlo más adelante en la cual parecería que sus cabellos o que de la cabeza le brotan grandes chorros de agua y estos chorros de agua a su vez tienen ojos colocados en estas representaciones fluctuantes o móviles la condición misma del agua la posibilidad de poderse de poderse mover y solo para cerrar esta idea recordemos que la condición del ojo como un espacio acuoso y que además también refleja que brilla en ciertas en ciertas condiciones bien vamos ahora a entrar en detalle con las representaciones antropomorfas antes antes de poder suponer que representa este personaje importante será establecer la estandarización de la forma teotihuacana la cual se va a constituir en su mayoría por una representación de perfil tanto del rostro como de los pies colocados una solución plástica muy teotihuacana y que va a continuar prácticamente hasta el clásico tardío la idea de colocar un pie enfrente del otro situación que nos está evocando una condición de caminar así que el personaje está caminando y asociado a las condicionantes del cuerpo y del rostro al igual que sus piernas de perfil una serie de atributos iconográficos que refieren entre otras cosas las posibilidades del personaje en cuestión qué quiero decir con todo esto que la forma en que se representan a los antropomorfos en Teotihuacán parecen están basadas en un modelo específico indeterminado es decir que si quitándole todos estos atavíos solo sabemos que es un antropomorfo pero no podemos saber si es mujer hombre guerrero sacerdote noble o bueno noble porque no es tan común en la en estas representaciones teotihuacanas pero si podríamos suponer gracias a sus atavíos la posibilidad de estos personajes de poder darles esa singularidad esto lo tomo de mi querido profesor doctor escalante sobre esta idea no sé si en algún momento algunos o algunas de ustedes pudieron tener estas muñecas que se cortaban que se que vendían fuera de las primarias y que uno cortaba como su ropa era el modelo base un niño o una niña y tenía alrededor diferentes ropas que uno iba cortando y con unas pequeñas pestañitas iba uniendo o iba pudiendo cambiar la ropa del personaje sin que el personaje cambiara propiamente creo que esta analogía funciona muy bien para entender cómo es que se proyectan las representaciones en el mundo teotihuacán dicho lo anterior y considerando además la idea del ritmo constante en teotihuacán interesante será precisar los atributos que ostenta este personaje para empezar podemos entender que se trata de un personaje ricamente ataviado al grado que no podemos distinguir como en la imagen anterior los brazos de este ni siquiera las piernas pues prácticamente todo está revestido apenas asoma un poquito parte de su pierna o más bien parte de la zona inferior de la misma ligeramente sus manos ¿verdad? pero prácticamente todo el atavío o más bien el atavío cubre el cuerpo una solución plástica muy importante toda vez que nos está manifestando el estatus del personaje ricamente ataviado con plumas ¿cierto? posteriormente se presenta el personaje un gran tocado si ustedes observan aquí se puede ver parte de la mandíbula que se va curveando hasta llegar a la parte superior donde estaría su nariz ¿cierto? y recorre pues prácticamente y ahí se combina con el gran tocado de plumas que lo acompañan el cual además está rematado por estos pequeños triangulitos que observamos con pequeñas líneas al interior de color rojizo y que se han interpretado o que aluden a los cuchillos de pedernal perdón a los cuchillos de obsidiana usados en la práctica del sacrificio pero si observamos la silueta de este de este tocado nos estamos dando cuenta que se trata de un saurio de un reptil o un cocodrilo del cual se observan sus grandes sus grandes colmillos sus grandes incisivos gran parte de sus dientes expuestos ¿verdad? y este personaje a su vez está sobre su mano derecha enviando o arrojando se observa una línea recta en la cual se desprenden a las orillas unas semillas que muy probablemente venían ocupando en esta bolsita ritual que lleva es decir va está enviando o está arrojando a la tierra las semillas los dones precisamente o la condición propia de los dones para poder ser vértiles la vírgula que emana no de la boca sino de la mano nos está evocando la idea de la sonoridad misma también de este ejercicio algo poco común dentro de la plástica prehispánica en donde lo donde mayormente se se puede se puede precisar la vírgula que brota de la boca y no necesariamente de las extremidades de los personajes la condición ritual en Teotihuacan y la intención de hacer ejercicios propios para el culto parecen ser la constante en la iconografía teotihuacana el caso de este mural ¿verdad? de Tetitla trabajado también por una muy querida maestra la doctora María Elena Ruiz Gayut en el cual precisamente podemos precisar a un personaje que a diferencia de los otros que estaban como más chaparritos un poquito cabezones ¿no? parecería que este si lo flexionáramos normal o le quitáramos la flexión de la pierna podría tener una un cierto nivel de de realismo en la proporción humana bueno más allá de estas características propias de un del estilo o de la forma de hacer las representaciones podemos precisar que se trata de un personaje sedente cubierto por un traje o un un atavío de felino posiblemente de jaguar visible en sus grandes fauces abiertas sus colmillos ¿verdad? y del cual porta un escudo y una sonaja aunado al ruido o al sonido que evidentemente evoca la sonaja de la boca le brota una gran vírgula ¿verdad? con chalchihuites situación que ha sido interpretado como el canto recordemos la palabra bella la palabra que tiene oralidad y esa palabra que tiene oralidad o la posibilidad de ser bella es el canto la sonaja acompaña este ejercicio del canto ¿verdad? muy muy característico también del culto indígena mexicano por ejemplo cantar y bailar en los atrios es una conducta poco visible en otras partes en otras partes del mundo si ustedes observan este sacerdote camina y valga la redundancia sobre una línea o un camino de en donde los pies nos indican cuál es el destino el destino de este se trata de un templo visto de manera frontal sobre un basamento que está en la parte central en las partes laterales y de la cual se desplanta justamente el altar principal y un gran no una gran tocado o un gran están entre una especie de tocado y almenas perdón alfardas que decoran entre otras cosas están decorados entre otras cosas con plumas y grandes edificaciones o intenciones de rosetas con piel de jaguar es decir lo que estamos precisando de manera constante en el arte teotihuacano es un son temas fuertemente relacionados a los ejercicios del culto de la ritualidad y por supuesto también de escenarios que están asociados a condiciones míticas de abundancia el famoso Tlalocan ¿verdad? ubicado en el barrio de Tepatitlan sugiere esta esta condición pero más allá de suponer que se trate de este paraíso y entre comillo este concepto de este paraíso que los mexicas sugieren era el espacio en el que habitaba Tlaloc ¿verdad? me parece pertinente que podamos observar las diferentes maneras en las que se representa a los individuos que están aquí para empezar el color vemos tonos azulosos tonos ocres vemos tonos rojizos los diferentes personajes además muchos de ellos tienen la vírgula por frente hay una condición de movilidad significativa me llama muchísimo la atención por ejemplo estos personajes que sugieren ser niños jugando ¿verdad? agarrándose de las manos por o entre las piernas y que reitero nos habla de una condición de de mucha libertad plástica si ustedes observan por ejemplo el panel completo ustedes podrían darse cuenta que no hay un patrón tan bien definido es decir este personaje no tiene mucho que ver con este y este con este es decir es una escena abierta con cierta libertad creativa diferente por ejemplo y regreso a este fragmento en donde sabemos cuál es la secuencia hay un ritmo lógico y estricto seguramente pero en el caso de este mural pues prácticamente lo único que rige estas condiciones tan estructuradas de la repetición constante en la plástica teotihuacana es la cenefa que define la escena que es la que vemos aquí ¿verdad? pero el interior de la misma parecería no tener esos patrones que parecen obsesivos en muchas ocasiones por parte de los grupos teotihuacanos bien aquí podemos ver otro detalle de las de estas escenas cánticos mariposas combinadas a su vez en estos recintos jugando una especie o lo que se ha interpretado como especie de canicas en este en este recinto es decir parecería que la ritualidad y la asuntosidad que observamos en otras en otros mecanismos de representación en diferentes espacios teotihuacanos se rompe totalmente aquí aquí la condición iconográfica y la condición que más bien está sujeta más que iconográfica perdón está sujeta a las condiciones plásticas nos permite saber de cierta forma qué es lo que están haciendo o cuáles son las características de cada uno de estos personajes no están ataviados están libres de esas connotaciones tan sistemáticas que implica la ritualidad y están en un estado de cierta y entre comillo de cierta libertad hay como posibilidades posibilidades mucho más amplias en la manera de representar regresando al tema de la asuntosidad y la carga simbólica que establece en el mundo que se establece en el mundo teotihuacano tenemos este gran mural de la famosa diosa de los dones o de las de las abundancias en Teotihuacán la cual se constituye de un ser enteantropomorfo fitomorfo ya que de ella que o de este que del cual solamente podemos precisar sus manos de las cuales brotan grandes chorros de agua o grandes gotas gruesas gotas de agua y un rostro muy esquematizado que podemos precisar acá cierto muy alargado muy rectangular con un gran tocado emana justamente un gran árbol torcido cierto del cual a su vez están saliendo estas representaciones fitomorfas florales de las que a su vez perdón por tanta redundancia de las que a su vez consideran o surgen chorros de agua es decir otra vez volvemos a estos ejercicios constantes de representación de los dones el agua la semilla en donde precisamente estos especialistas rituales están brotando o están echando las semillas justo a este espacio terrestre y el del cual reitero se se considera esta condición de retribución y de vínculo entre una entidad que da los dones pero que necesita también la procuración de su culto para poderlos otorgar la diosa también de los dones aquí me ciño un poco a este trabajo bastante interesante que ha hecho la doctora Ruiz Gayut respecto a que se trata más bien de un túmulo funerario decir una persona una entidad ya muerta que porta una máscara de piedra verde que vamos a ver más adelante como otra de las características importantes de la iconografía y de los estilos teotihuacanos con sus manos amarillas y las uñas negras lo cual ha puesto o ha sugerido o interpretado la doctora Gayut repito se vincle a estos a la idea de que es un ser muerto y de la que emanan los dones de la naturaleza enmarcados además por una banda acuática es decir si tomamos en cuenta un poco esta escena con la que vimos hace un momento y con las donde aparecen los sacerdotes aventando semillas a la tierra o al suelo podríamos suponer que uno de los grandes objetivos iconográficos y artísticos del mundo teotihuacano del 400 al 500 o desde el 300 al 500 después de Cristo es justamente la consolidación de la agricultura ¿no? por supuesto que hay escenas de sacrificio como vimos al inicio muy escondidas esquematizadas como ligeramente sugeridas pero la ritualidad es uno de los emblemas más significativos en el arte teotihuacano ojo esto no quiere decir necesariamente ¿verdad? que estemos hablando de una sociedad específica como en todavía algunos años se supondría que teotihuacan era una sociedad teocrática como los mayas que vivían en mucha armonía con su entorno y con la gente que convivían y que fueron los nahuas o estos grupos chichimiecas quienes introducen en la plástica y en la práctica misma el ejercicio del sacrificio y la guerra esto definitivamente no tiene que verse así pero lo que sí podemos precisar es que el interés artístico e iconográfico de Teotihuacán está más bien consolidado o en búsqueda de proyectar las ideas de la bonanza y la perpetuidad o la estabilidad de la actividad agrícola por supuesto y no nos podemos ir de Teotihuacán y de la pintura moral teotihuacana no sin antes observar a este personaje que en el mundo del posclásico será identificado como Tlaloc y que en Teotihuacán empieza a tener una innovación en su construcción visual como señor también no solo de las aguas sino de los dones ¿verdad? y a su vez también perfilar lo que será su iconografía estamos hablando del llamado Tlaloc ¿verdad? o el señor de la lluvia o en donde aquí lo podemos por ejemplo precisar de dos maneras distintas del lado derecho que ustedes perdón del lado izquierdo si ustedes pueden observar se trata de lo que se ha interpretado un sacerdote con los atributos de esta divinidad las antiojeras la bigotera con sus colmillos ¿verdad? que es muy característico cantando el cual en su mano derecha lleva precisamente la planta del maíz y en su chiquihuite ¿verdad? que carga en la parte trasera justamente una serie de maíces o mazorcas que hablan del proceso de la cosecha del mismo es decir es una entidad que se asocia a el desarrollo o al buen camino del maíz y el buen camino del maíz es precisamente la cosecha del mismo en un aspecto completamente distinto en una especie de ara mística ¿no? en un espacio nuboso acuoso la banda la banda de agua sobresale precisamente o sale este personaje también solamente una porción de su cuerpo la bigotera la antiojera igualmente la vírgula que la acompaña y en su mano en lugar de estar justamente viendo el maíz en su proceso mayormente maduro o ya de la cosecha lo que está haciendo este tralo con la mano extendida es aventar o arrojar los dones ¿no? una condición iconográfica constante ya a partir de este momento en el altiplano central en donde esta divinidad pretende o sugiere o establece la condición de los dones de la tierra a partir de la lluvia es decir la posibilidad de que la tierra sea fértil no depende solamente de ella misma sino de la posibilidad de que las lluvias o las condiciones pluviales sean favorables en este fragmento de pintura mural de Teotihuacán aunque presente en el museo Amparo en la ciudad de Puebla podemos precisar también esta condición del Tlaloc como o este personaje esta entidad relacionada a las lluvias al agua para empezar porta un rico atavío en el que destaca un faldellín sus cacles o sus sandalias con un nudo ¿verdad? sostiene sobre la mano una especie de vasija que es la que vemos aquí o como la que vemos aquí que además es una vasija que hace atribución a él mismo si ustedes observan tiene sus anteojeras la bigotera y los colmillos como más o menos podemos precisar en este tipo de vasijas el sugerido de las anteojeras los grandes colmillos y esta curvatura que podría suponer se trata de su bigotera de esta olla si ustedes precisan sobresalen dos grandes ¿cómo decirlo? dos grandes formas ¿cierto? que divergen a medida de que van descendiendo en la parte superior se observa este con círculos que inician o que finalizan en 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 esta punta y en la parte inferior perdón una serie de rectángulos ondulantes de los cuales podemos precisar una serie de ojos que habíamos mencionado hace un momento y estos como ganchitos que se meten de manera constante que se trataría de la espuma o el ejercicio de la espuma que hace el agua cuando está en movimiento sea el agua lacustre o sea el agua de río recordemos que cuando tiene mucho movimiento genera un cierto nivel de espumado en la parte superior perdón en la parte de enfrente una vírgula que está más esquematizada con una que se ha interpretado como una flor de nufar y a su vez sosteniendo como una especie de cetro serpenteante un rayo en el cual están convergiendo las nubes es decir el atributo de Tlaloc o de esta entidad vinculada al agua no solamente es como fortalecedora de los espacios de la milpa o del campo sino también como una condición de señor del agua del agua sobre todo que cae del cielo el cual ostenta a su rayo serpenteante como uno de sus emblemas y que aquí podemos ver esquematizados también en parte de la basica ¿qué quiere decir esto? o el resumen de la pintura mural teotihuacana el camino de las entidades y de la sacralidad dentro de la pintura es una de las condiciones más importantes en la plástica teotihuacana no están aislada o más bien no está ajena de la idea de construir estos imaginarios que durante las fechas posteriores es decir hasta el epiclásico hasta el posclásico nutrirán las iconografías del mundo en agua y no solamente las iconografías sino también los estilos las plásticas las maneras de solucionar las formas vamos cuando lleguemos a los códices por ejemplo vamos a precisar cómo es que esta continuidad de la forma de la forma antropomorfizada se observa en los códices de tradición tanto en agua como mixteca en donde las porciones o las características de gran cabeza cuerpo pequeño proliferan o se colocan hacia el posclásico tardío en contraparte por ejemplo de las nociones plásticas del mundo maya del clásico en donde el realismo y el naturalismo consideran las condiciones más importantes de representación bien dicho lo anterior hablemos ahora de las manifestaciones escultóricas de Teotihuacan interesante será precisar y como vimos al inicio de las diapositivas que Teotihuacan considera un tipo de escultura monumental monolítica es decir tallada en un solo en un solo bloque o procúrala que sea monolítica con algunos pequeños ensambles y sobre todo la geometrización de la forma si ustedes observan esta escultura la llamada Chalchuitlícue de Teotihuacan podrán precisar formas geométricas constituidas de forma inicial ¿a qué me refiero con esto? podemos precisar que esto y esto es un mismo bloque es más si pusiéramos líneas acá una línea recta aquí y otra línea recta acá podríamos ver la forma original del bloque un bloque rectangular ¿verdad? a su vez parecería que estas formas rectangulares priorizan la forma misma de toda la escultura un gran rectángulo define el tocado un gran rectángulo define el faldellín al igual que sus sandalias con la pequeña distinción ¿verdad? de un desvanecimiento cercano a la altura de lo que sería la 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 cintura ¿verdad? que le da esta forma trapezoidal pero otro gran fragmento rectangular sería justamente el torso que observamos aquí ¿vale? los brazos también serán rectangulares y la otra forma predominante en la escultura teotihuacana es el trapecio vemos el rectángulo surgido aquí y el trapecio principalmente vinculado en el rostro ¿verdad? estas formas trapezoidales que además carecen de cualquier distintivo de individualidad ojos almendrados una nariz relativamente pronunciada y una boca que no deja ver más que una forma ovalada es decir si ustedes ven a detalle como podemos ver en la imagen de la derecha si ustedes ven a detalle la imagen de esta escultura pues prácticamente estamos hablando de una geometrización de la escultura vimos en Teotihuac perdón en la tradición almeca en la venta en San Lorenzo como hay una priorización por las condiciones naturalistas y realistas y aquí parece que ese patrón se rompe no les interesa las formas geométricas son las formas que se priorizan y los modelos que permiten a su vez generar estas posibilidades de representación en un tipo de arte de bulto los famosos huehueteos sabían que habíamos comentado en su momento la influencia que tendrá Hicuilco y el culto del fuego viejo y como verdura en muchas ciudades entre ellas por supuesto Teotihuacan en donde reitero las soluciones parten de la misma condición un rostro trapezoidal del cual si ustedes observan no observamos perdón valga la redundancia si ustedes precisan no se observa una distinción particular del sujeto pero si tienen elementos que los hacen similares para empezar la boca curvada hacia la parte inferior es decir como hacia abajo cierto unos pliegues tres pliegues que se vinculan a la zona de las mejillas o de los cachetes que supondrían las arrugas del individuo y en la boca si ustedes aquí no se ve muy bien pero tiene como dos hendiduras dos sobresalientes aquí uno y aquí dos aquí uno más y aquí otro que nos habla de la carencia de sus dientes es decir que la persona está como en términos coloquiales se conoce simuela y que además es uno de los atributos característicos de la vejez esta condición plástica de la de lo viejo o de las personas que sugieren ser de edad avanzada es una idea que se va a quedar prácticamente para el posclásico tardío es decir la idea de que los pliegues arrugados y la falta de dientes o la exaltación solamente de dos de ellos en el total de la boca sugieren repito la condición de que el personaje carece o no cuenta con todos sus que cuenta más bien es un personaje de una edad avanzada el cuerpo ustedes vean solamente aquí no se puede ver porque está curvado la idea es que esté que está curvado o forobado porque también es otra de las características de la plástica prehispánica o la plástica teotihuacana y posteriormente en agua una de las características sobre la vejez pero vean por ejemplo la solución del cuerpo podemos otra vez sin problema ver el bloque rectangular si o por supuesto las extremidades serán las mejor trabajadas pero el torso simplemente se soluciona a través otra vez de esa forma que habíamos ya mencionado de rectángulos el cuerpo se logra reitero a partir de rectángulos que generan esos vacíos sin duda la esquematización habíamos mencionado que la esquematización también es una de las virtudes del mundo prehispánico y perdón del mundo teotihuacano y el claro ejemplo serán esta representación de serpiente teotihuacana en la cual solamente podemos ver parte de sus encías cuatro colmillos de los cuales o los cuales están delimitados a su vez por una lengua típida característica de de estos reptiles es decir en lugar de colocar una cabeza de serpiente o una cabeza por ejemplo en este caso de una especie de felino con ciertos atributos muy esquematizados podemos se puede entender la idea de este de este ofirio ¿verdad? y lo cual por supuesto siempre nos debe hacer reflexionar sobre los atributos de las imágenes que observamos hoy por ejemplo es decir si en unos no sé mil años o dos mil años yo pusiera dos líneas que se cruzan ¿verdad? una línea más larga la la vertical y una línea más corta la horizontal si en unos mil o dos mil años que tal no sé tal vez el cristianismo ya no tenga el mismo impacto que ahora pues seguramente dirán y esa forma que representa ¿no? es una cruz pero tal vez la cruz en otro significado y esta esta es al final de cuentas una esquematización de una idea mucho más compleja que implica el cristianismo la crucifixión la muerte bueno podemos ponerle todos los significados habidos por haber esta analogía la traigo razón de suponer que si bien aquí estamos viendo una idea de una serpiente esquematizada seguramente el trasfondo que hay de ello sumado a lo que reconocemos de la idea de las serpientes como como la la capa terrestre o también como en el mundo de Tihuacano relacionado a los espacios acuosos o al agua misma pues bueno seguramente hay implicaciones religiosas de las cuales carecemos sobre el contenido pero que sin duda están implícitas en esta esquematización en contraparte a esta esquematización tenemos estas representaciones más naturalistas en el que repito la arquitectura determina la forma y las posiciones de la misma escultura el templo de la serpiente emplumada cierto que hace no mucho llegó a mis manos un artículo de un de creo que Jeffrey Macaferty no me acuerdo del nombre pero el apellido si es Macaferty eso me acuerdo en donde hace una propuesta sobre que esto tal vez sea más bien una jolote y no necesariamente una serpiente no estoy refiriendo que eso sea más bien que siempre el arte prehispánico está sujeto a interpretaciones ¿verdad? interesante su propuesta pero bueno tomando en consideración esa 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 idea de que tiene que haber consideraciones de propuestas sobre estos estos objetos que nosotros observamos pues bueno estamos viendo la condición misma de dos maneras de representar a un animal un animal constituido principalmente por colmillos boca una nariz achatada que parece más de felino ojos que en su posición o por la posición parecen más ojos de de un mamífero que de un repil ¿verdad? pero que nos habla pero que a pesar de no cumplir con la norma establecida de lo que es un una serpiente en específica si nos da los valores realistas para entender que se trata de una serpiente en contraparte un poquito más la esquematización de la forma de este caimán otra vez el rectángulo priorizando en las maneras de representar en el cual estos achurados o estas estos espacios rectangulares que se constituyen a partir de un labrado muy bien definido nos están hablando de las características de su piel es decir con lo con lo con lo con lo que quiero comentar respecto a esto es que la serpiente que observamos del lado derecho a pesar de no cumplir con un estatuto cien por ciento animal de los atributos de este de este reptil ostenta elementos que pueden hasta acercarse a condiciones naturalistas cierto en contraparte de este animal que a pesar de no contar con varios atributos y que supondría solamente la piel escamosa como una de sus virtudes iconográficas pues parecería al contrario condicionar o proponer la manera en que se proyecta el cuerpo bien aquí podemos ver otros detalles de los mismos personajes perdón y bueno para ir cerrando ya esta sesión tan atropellada por el corte de la luz vamos entrando en relación a las máscaras que a su vez vinculadas a procesos rituales a actividades funerarias ostentan una continuidad de la forma que también vimos en la escultura monumental hace un momento que establece la idea del trapecio como virtud del rostro a diferencia por ejemplo de los solmecas ¿se acuerdan? que era o un rectángulo con una hendidura en B o una cabeza con la deformación craneal regularmente marcada en la parte superior bueno no podía ser en otra parte ¿cierto? y en el mundo totihuacano el rostro ostenta más bien una estandarización siempre la barbilla sería la parte más pequeña y la frente la parte más pronunciada cosa que observamos aquí cosa que observamos aquí y cosa que observamos en este sen o en esta en esta máscara una una ligera apertura en la boca de forma ovalada que puede o no dependiendo las características de la de la misma enmarcar unos labios como podemos ver aquí o como podemos ver en esta o simplemente fungir o colocar la forma de una boca abierta lo mismo ocurrirá con los ojos ovalados de la misma forma pero con un tratamiento más detallado y de profundidad porque muchos de estos les serán colocados justamente esta idea de ojos a partir de conchas y pequeñas circunferencias o pequeños círculos de obsidiana y esto repito está completamente sujeto a todas las formas escultóricas de Teotihuacán la cabeza trapezoidal posiblemente esta escultura constituida de una condición de mosaicos de piedra verde y de serpentina pues termina por ser distinta o con ciertas características diferentes pero bueno digamos que hay un predominio de las formas estandarizadas geométricas rígidas o hieráticas también llamadas ¿cierto? en las cuales no se precisa ningún tipo de movimiento ni en extremidades ni en piernas caso muy distinto como lo que vimos por ejemplo con los almecas en donde las extremidades el cuerpo el mismo torso ostentan ciertos niveles de movimiento que a los teotihuacanos parece no no importarles la esquematización otra vez de la forma un gran rectángulo un trapecio ¿cierto? y aquí lo que nos distingue es saber que se trata de un personaje femenino en relación a este personaje que si bien no podemos decir que también sea masculino o femenino pero sí podemos precisar que es diferente a este es precisamente por los atributos que ostentan una falda ¿verdad? y una especie de Keshquemet que nos hablaría a partir de los atavíos de las particularidades o de las distinciones del género en el mundo prehispánico existen en el mundo teotihuacano existen algunas algunas muy ligeras variaciones en las composiciones de las figuras estos por ejemplo sedentes con las piernas cruzadas y los brazos extendidos que muy posiblemente estén relacionados a la forma de construir o de edificar perdón este tipo de figuras cerámicas ahorita regreso con las anteriores solamente es para que vean las posiciones las posiciones sedentes con las piernas flexionadas parecen más bien una innovación que se inicia en la cerámica y que después impactará tanto en la escultura monumental como en la escultura la escultura o los ejercicios lapidarios como los que podemos ver en estos personajes bien finalmente la cerámica uno de los elementos más característicos de Teotihuacán es la creación y el desarrollo de estos moldes que permitían entre otras cosas generar una producción similar y en masa de formas predeterminadas vean por ejemplo este molde de rostro teotihuacano cumpliendo las mismas condiciones lapisoidales la frente más extendida que la parte inferior o también atributos mucho más complejos como este personaje con gran atavío pero que si lo ponemos en perspectiva geométrica establece una forma lapisoidal de el mismo existen algunas piezas distintivas del mundo teotihuacano como son estas piezas modeladas que a diferencia de lo que vimos no usan moldes sino están hechas literalmente con las manos a partir de generar formas predeterminadas pero a pesar de la idea de utilizar de un nivel o un cierto nivel de mayor libertad en la creación la forma predominante son formas trapezoidales como podemos ver la solución de el rostro aquí ya observamos el resultado del uso de los moldes la estandarización de las formas cierto como en este caso un molde que seguramente cubría el rostro y el torso y moldes para establecerse o vincularse a las extremidades moldes también por supuesto que funcionan como aplicación que podemos ver aquí en este gran tocado de este personaje con su nariguera y el mismo personaje que ostenta o que cubre esta 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 decoración interna precisamente también constituido a partir de moldes los moldes a su vez asociados a estas vasijas escultóricas llamadas tipo teatro en las cuales observamos también estas condicionantes de grandes personajes vinculados al sacerdocio o especialistas rituales con grandes tocados en la parte superior y en donde elementos como mariposas como quetzales terminan por tener un peso específico en las representaciones del mundo de Otihuacán bien creo que un poquito por la hora y también para no cortar un poco la idea de de Montalbán que tenemos para la siguiente sesión o que tengo programada para esta sesión voy a dejarle aquí no sé si hay alguna pregunta alguna duda querida Ivonne y pues bueno antes que nada disculparme por este por esta situación realmente no pensé que me que pasara pero pasó entonces bueno si hay alguna duda alguna pregunta con muchísimo gusto podemos atender y ya la otra perdón mañanita entramos con Montalbán tratando de ser lo más puntual para continuar el programa y no cortarles información que tengo preparada para ustedes muchísimas gracias al contrario Erick muchísimas gracias a ti ha sido fabuloso todo este recorrido por el arte la iconografía teotihuacana tenemos algunas preguntas comienzo con Iván Maldonado que dice ¿sabemos por qué razón no tenían ventanas en las casas teotihuacanas? muy buena pregunta muy muy buena pregunta sí bueno no usan ventanas porque los muros son de carga cuando un muro es de carga utilizar vanos o dígase ventanas o o puertas o el exceso de puertas termina por vulnerar la capacidad de carga del muro entonces esa situación impedía que existieran justamente ventanas no tanto porque no quisieran sino porque constructivamente les complicaba muchísimo esa posibilidad hay que tomar en consideración además que son muros que oscilan entre los 40 y los 80 centímetros son muros muy gruesos entonces hacer un boquete ahí pues termina por condicionar la estabilidad estructural del edificio y y bueno digamos que la virtud de la arquitectura contemporánea o desde principios del siglo XX es que los muros no cargan sino cargan las estructuras y esas estructuras permiten que los muros sean ligeros delgados y poder poner hasta ventanales como el que tengo aquí atrás el ventanal no carga sino el sistema estructural y por tanto repito las ventanas por eso no tenían cabidad en el mundo ni siquiera no solo totihuacano sino prácticamente en el mundo mesoamericano eran escasas no eran tan comunes si existen algunos ejemplos pero no es frecuente precisamente porque vulnera el sistema constructivo de la edificación misma muchas gracias continuamos con carolina garcía villa maestro de dónde surgen los chalchihuites en totihuacán ok me lo pregunta perdón por esto me lo pregunta como una condición iconográfica o como una condición de de el surgimiento de la piedra o el arribo del chalchihuite como tal caro podrías abrir tu micrófono o ampliar la la pregunta por favor gracias con eso me quedaría mucho más claro perdón buenas noches maestro buenas noches pues como me pudiera responder pero estaría bien iconográfico al menos fue cuando lo empecé a ver en el mural gracias bien muchas gracias carolina la idea del chalchihuite como círculo concéntrico parece estar vinculado a las primeras manifestaciones de pintura mural en teotihuacán las cuales están fechadas hacia el 200 250 después de cristo en donde es un círculo valga la redundancia un círculo del cual el círculo hay otro círculo al centro esta condición del chalchihuite como un objeto precioso no es un concepto propio de los teotihuacanos al contrario es algo que retoman de el pasado inmediato del preclásico temprano y tardío donde la piedra verde tiene este valor característico ¿verdad? pero como objeto plástico parece ser que o sea es decir como la posibilidad de ser representado con esas virtudes parece ser que está sujeto hacia el 200 y 250 la idea de colocar al chalchihuite como un círculo con centro no sé si me expliqué con esto muchas gracias continuamos con la pregunta de Aldo Rivera ¿qué significan los ojos en las representaciones de agua y semillas en los murales teotihuacanos? muy bien muchísimas gracias por la pregunta lo había comentado un poquito hace un momento pero con gusto lo vuelvo a mencionar la propuesta que se ha atribuido a la idea de los ojos en contextos acuáticos está relacionado al brillo del mismo o sea la capacidad que tiene el agua de reflejar la luz y por tanto generar estas condiciones como de brillo una situación que además bueno a mí no me pasa ¿verdad? pero a muchos de ustedes seguramente sí que tienen los ojos brillosos o acuositos ¿verdad? que permiten justamente este brillo particular lo digo yo ahorita porque estoy seco entonces no es posible pero la idea del ojo dentro de los contextos acuáticos o dentro de los contextos de agua están relacionados a la idea del agua como generadora de brillo y de luz ¿no? entonces eso es algo que bueno repito eso es de las propuestas que se ha dado a la idea del ojo dentro de espacios acuosos muchas gracias vamos a la siguiente pregunta es de Servando Benítez ¿podría repetir la paleta de colores de Totihuacán por favor y la materia prima? claro la paleta de colores está fuertemente relacionada a minerales en su mayoría recuerden el rojo está vinculado a el a la hematita el verde a la malaquita el negro al carbón y el azul a la pirolucita va a depender el uso de la cal por ejemplo que eso es algo interesante la variación de la cal va a permitir generar colores o más intensos la ausencia de la cal va a permitir colores más intensos y la presencia de la cal en la pintura va a permitir o va a generar colores más suaves por lo tanto de un rojo carente de cal por ejemplo podemos tener estas tonalidades muy marcadas pero si se combinan con cal o usan esta condición de la cal pues podemos llegar hasta tonalidades rosadas entonces de ahí va a variar la paleta original rojo verde ocre negro y azul y de ahí van a variarse dependiendo las porciones relacionadas a otros productos entre ellos la cal las tonalidades o las diversas tonalidades que observamos excelente bueno responde servando muchas gracias muy interesante así mismo te dan las gracias Iván Maldonado Carolina García Villa Aldo Rivera por la exposición y las respuestas dadas a todas estas inquietudes son todas las preguntas que tenemos Adrián Jiménez se une también a estos agradecimientos más que nada yo agradecerles más bien yo quisiera agradecerles de verdad de repente se fue la luz y bueno fue todo un caos agradecerles la paciencia traté de buscar solución comentaba un poco a Ivonne que llamé al menos dos Starbucks que no están tan lejos de la zona en la que vivo para ver si no tenían problemas de conectividad de luz parece que ha funcionado esperemos mañana todo esté bajo control ya esté mejorando el asunto pero yo quisiera más bien agradecerles a todos ustedes la paciencia y a Ivonne la logística para poder llevar a cabo esta sesión mañana trataré de ser muy puntual con Montalbán no porque no lo valga sino para no cortar estas posiciones espero 15 a 20 minutitos robarles de la sesión de hoy y para después ya dar pie al clásico tardío o epiclásico y hablemos de estos elementos tan importantes del arte prehispánico entonces repito el agradecimiento es de mí hacia ustedes y sobre todo la paciencia muchas muchas gracias muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy conectados por supuesto en primera instancia a nuestro poniente y que pese a esta dificultad de los apagones que estamos viviendo pues aquí seguimos y pudimos continuar y terminar con el programa de hoy tengan una excelente noche descansen y antes de irnos por favor pueden abrir sus camaritas para tomar nada más esas fotos que nos hacen falta con ellos cerrar la sesión déjenme abierta sus cámaras un momento por favor ahí voy con la con la primera bueno está faltando algunos de abrir ahí voy con una un segundo porque ya ven que no cabemos en este en una sola captura entonces tengo que guardar esta primera vamos a la siguiente eso es ahí voy aguánteme tantito permítanme los voy a pasar a todos a una salida inmersiva los que alcancen a salir en esa foto pues estará genial ahí estamos pues muchísimas gracias ahora sí en verdad por su apoyo por su paciencia por seguir aquí con nosotros nos vemos mañana bye bye